en la integridad física de todos los siqueños que suelen transitar por ese lugar. Así que, Provías que ha entrado en reorganización por todos los actos ilícitos que ha estado practicando y tantas situaciones totalmente reprochables, de acá hacemos un llamado al Ministro de Transporte que no se olvide, este puente de los maestros está justamente pasando Santo Domingo, el Mercado Santo Domingo en ICA, así que nuestros oyentes de ICA no nos hemos olvidado, estaremos diciendo, así como hablamos a favor de nuestros hermanos mineros que fueron asesinados cobardemente, vilmente, por unos sujetos impresentables como el que acaba de llegar al Perú, que cometió feminicidio y le espera la cadena perpetua. Desde esta trinchera, de esta tribuna, esperemos que le apliquen la ley del burro a él, que no quede impune este delito.